De hecho es posible que se le demoran 2. ¡Loco! ¡No aprende nunca! ¡Lol! ¿What? ¿What? ¡Lol! ¡Rauul! ¡Rauul! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sala de Urguelag! Creo que nunca había escuchado esa expresión. Y vamos a presentar a otro jugador ya que estamos en este Todos Contra Todos. Por acá tenemos nada más y nada menos que a Yeredy. Jugando con el Terran Terran de color naranjo Por acá tenemos a Raúl Jugando con el Serge de color Rojo Por acá tenemos nada más y nada menos que a White Light Jugando con el Protoss de color Amarillo Tenemos a Faesbuka jugando con el Protoss de color azul Gente, en la esquina del mapa completamente escondido Tiene casi un cuarto de mapa solo para él Por acá quien tenemos, tenemos a Steam jugando con el Terran De color celeste Por acá tenemos nada más y nada menos que a Félix Jugando con el Protoss de color verde Por acá tenemos nada más y nada menos que a Raúl Jugando con el Bueno, creo que lo habíamos presentado Bueno, el ser de color rojo, ahí está, ellos son otros jugadores Yerdy, ok, ya los presentamos a todos Ya los presentamos absolutamente a todos Buenas, buenas mi buen Pobla, comentamos, saludos Craxer Estamos muy bien el día de hoy Estamos excelentes el día de hoy La verdad es que me siento muy bien el apoyo Que me han estado dando, damas y calleros en los streams de la noche Me parece excelente, yo tenía un poquito de miedo No sabía si hacer stream dos días a la semana Anteriormente hemos estado haciendo solamente los lunes Pero de Brutward Entonces ha estado más o menos la cosa Pero ahora con los streams de StarCraft 2 en la noche Que son muchísimo más relajados Jugando con la gente, probando mods Yo la he pasado súper bien Y ustedes me han dado su apoyo también Porque se quedan viendo el stream Y eso para mí es increíble, gente Así que gracias por darme su apoyo en la noche Uy, eso no me suena raro Pero gracias Ah, y la tercera cosa, damas y calleros Es que ya tenemos Ya tenemos, ya tenemos Las respuestas para el tema de los editores, gente Varios editores ya nos han mandado Miren, yo les dije cómo funciona Nosotros les mandamos un video Para que ellos lo editaran Y ya nos están respondiendo varios editores con sus videos Hemos revisado dos por ahora Pero nos faltan todavía varios por revisar Para ver qué tal, qué tal editan los videos El primer anuncio es que por fin Por fin, por fin, por fin, por fin Tenemos Editor Yes, tenemos editor Habemos editor, damas y caballeros Vuelve Swarm, gente Vuelve, vuelve Swarm En gloria y majestad al canal Así que, buena noticia, ¿no? Por eso estoy súper contento, gente ¿Cuántos candidatos son? Son varios Son varios candidatos Pero, si te soy súper honesto Raising Los candidatos reales Reales Que realmente están editando bien los videos Son como tres Son como tres Los reales Porque he visto algunos que Uff Bueno, la cosa, gente Que les digo Es que eso es lo que se viene, damas y calleros ¿Cuántas kills ya tiene el Coloso? Ojo, ocho kills Ojo, drop de Coloso Faes Buka Faes Buka Viene directamente del 2016 Con el drop de Coloso Gente, miren eso Buenas tardes Buenas tardes, Yu ¿Cómo estás? Bienvenido, Yu Raúl, damas y caballeros Que sale en primer lugar ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo Signazo Su Siete, ¿cómo estás? Ojo que los mutas ya están persiguiendo al Prima El Prima tiene más velocidad Parece que el muta Ojo, ojo Cómo se la rejuega Faes Buka No sabe que lo persiguen los mutas Vamos a ver la persecución Damas y caballeros A toda velocidad Del Prima de transposición A ver qué es lo que pasa Damas y caballeros Y No lo logran alcanzar Los salen, gente Lamentablemente Solamente el Prima El que tiene que correr Let's go Uh, lo mataron el Prima Loco No me lo puedo creer Se murió el Prima, gente Se murió el Prima Escapó de 8 mutas Para morir en contra de puros marines O sea que ya tenemos Castión de la comunidad Yes Vamos a tener Castión de la comunidad Acuérdense que el nuevo formato De Castión de la comunidad Va a ser en stream Los días sábados Y los mejores videos, gente Las mejores partidas Que salgan de Castión de la comunidad Se mandan al editor Y el editor las va a ir subiendo A YouTube, gente Bueno, llega por aquí Raúl Damas y caballeros Con los mutaliscos Reventando a Yeredy El gran Yeredy Cayendo, sucumbiendo En contra de Raúl Que le queda por aquí Le queda solamente un grupo de marauders Los cuales no pueden atacar Es arriba Así que bastante mala La situación de Yeredy En estos momentos, gente Súper, súper, súper mala En la esquina de arriba A la izquierda No hay defensa Dice En la esquina de arriba A la izquierda Yeredy Yeredy dando información Al enemigo Ojo Ojo Yeredy dando información Al enemigo No hay defensas Dice Yeredy Mátenlo Mátenlo Pobre Yeredy, gente Me imagino la frustración De Yeredy Al escribir todo Me imagino la frustración De Yeredy Al apretar el tecla La tecla mayúscula Para escribir todo eso, gente Eso es pura frustración Yeredy modo sapo Exacto ¿Saben qué estaba pensando también? Estaba pensando Que el próximo pro gamer Que podríamos traer, gente Tengo ganas de traer a Scarlet A la comunidad ¿Qué dicen? Ojo con Steam Como le pasa por encima A Faez Buka Esta no me la esperaba yo, gente Faez Buka Viene en la miseria ¿Qué pasó acá? ¿Tanto tiempo se entretuvo Faez Buka? Ojo, ah White Light por acá Monopolizando la parte central Del mapa Vamos a ver si es que Raúl Tiene lo suficiente Para poder quitarlo de ahí De momento Great Heart tiene Pero la verdad Tanto no tiene, ah Al punto que quizás Raúl Con todo esto, gente Pueda hacer algo Pero llega por aquí Vamos a caer a Steam Steam que se ve Pero involucrado En una pelea En contra de dos Pero ahora sí que no El tanque ha sido Que se muere Pero siguen por acá Los Marines y Marauders A los Ultraliscos De hecho con el quiteo Podrían matarlo Bastante easy Pero ojo Que también tenemos Nubes cegadoras Tenemos mutaliscos Que están pegando Todo el rato Más nubes cegadoras Que caen Una detrás de otra Y por aquí El Bayoterran Hace su last stand Entre medio de muchos edificios Cae por aquí también White Light Cayéndole todo el mundo Al Bayoterran Retrocede Raúl White Light Damas y caberos Haciendo leña Del árbol caído Digo por aquí Otro protos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Felix! Felix llega Y Raúl queda en la miseria En todo caso Queda bastante Bastante mal Ok, llegan por aquí Los Serlings Damas y caberos Sí, van a intentar eliminar Esto Vamos a ver cuántas kills Se alcanza a llevar Esta cosa Bueno, no podemos ver La cantidad de kills Pero se ha muerto harto De hecho es posible Que se le mueran Dos ¡Loco! No aprende nunca ¡Lol! ¿What? ¿What? ¡Loco! Raúl hackeando el sistema ¿Vieron eso o no? Eso no se supone que pase Vale, tengo un plan Dice Raúl Ok Cuenta Ojo, ¿ah? Puto el que haga a ti Le robó la sonda Ok, ¿what? ¡Lol! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Loco! ¡Miren Raúl! ¡Le robó la... ¡Loco! ¡Miren a Raúl! ¡Le robó una sonda Al Protos! Y ahora tiene mantarrayas Del vacío ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer Raúl 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 Miren a Raúl Tiene mantarrayas Del vacío Y muta ¿Muta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡Lol! Acá está Raúl 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 Ojo con Raúl Ya está máximo de supply Probablemente no puede sacar nada El problema es que ya no puede sacar Ni un alma más Está con... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que esta no me la esperaba! Raúl con la Mothership La Mothership Zerg ¡Loco! Literalmente La Mothership ¡No me digan que se la van a matar! ¡No me digan que se la van a matar! ¡Loco! Casi le matan la Mothership Al pelmacín Raúl ¿Por qué la pasó por encima de la torreta? ¡Ojo! ¡Ojo que se viene por aquí Todo el enjambre invisible! ¡Ojo! El enjambre invisible No me lo puedo creer ¡Uh! ¡No me siga! ¡Oh qué épico gente! Mothership en contra de Mothership Asimilación completada Bitches Pero parece que no es suficiente Le matan la Mothership a Raúl ¡Oh! No me lo puedo creer gente White lie White lie Zala verga el lag Zala verga el lag Exacto gente Zala verga el lag Zala verga el lag Creo que nunca había escuchado Esa expresión Zala verga el lag Se puede gente Pero agárrense al white por debajo y por arriba Exacto Eso es lo que tienen que hacer Uno por arriba y el otro por debajo Raúl ahora dice Fénix Fénix Raúl no le hace caso Raúl Raúl no le hace caso No le hace ni puto caso Se viene por aquí Steam Gente dice Pelea en interceptor Contra interceptor Raúl Ni puto caso Damas y cagueros Todos ya Dice Félix Todos ya Dice Félix Pero nadie le hace caso Félix Gente Viene por aquí Raúl Ojo Se quedó sin interceptores Félix Se quedó sin interceptores Oh no Félix No Raúl No Raúl Agpe Bueno Se viene por aquí Steam Le están tratando de matar los edificios Ojo que le matan los edificios Ojo que le matan los edificios Ahí hay Los pilones gente Los pilones tienen que morir Los pilones tienen que morir Sobre todo los pilones tienen que morir Hay mucho muta Todavía con vida Pero los pilones no se mueren ¿Cuántos supply le quedan? 304 Cada vez es menos El supply Si sumamos los supply 55 Más 113 Más 132 Apenas 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 Llegan a este supply Bueno 285 Ahora si lo superan gente Ojo 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 con Raúl Que tampoco tiene interceptores Pero tiene mucho mineral en el banco Así que puede sacar interceptores El tiempo se nos está acabando Y tienen que matarle los edificios Rápido A White Light Ojo Ojo Como le matan los edificios Damas y caballeros Pierde otro nexo Por ahí No ha purificado Ahora se la esquiva Le quedan dos 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 por ahí Damas y caballeros Por acá no le queda nada White Light que pierde la partida White Light que lo logran echar Le queda solamente eso White Light no le queda nada Que le queda White Light No entiendo Que le queda White Light No le debería quedar nada A White Light Que le queda Raúl Que le queda White Light No tengo la mayoría de gente No tiene base En 42 segundos se muere White Light En 42 minutos En 42 segundos se muere White Light Lo único que tiene que hacer es resistir Resistir, resistir Hasta que White Light se muera Que le queda Ah Le queda una batería de escudo acá Le queda una batería de escudo acá La batería de escudo La batería de escudo La batería de escudo Loco GG dice Félix Dale No, no, no Raúl No, Raúl Lo pierde todo Faltó una batería de escudos Lol Una batería de escudos Una batería de escudos Y le lograban ganar A White Light Una Una Batería de escudos Raúl Su nexo Va a ser eliminado Gente Nadie tiene Nadie 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 Tiene ¿Qué? ¿Y una victoria para Félix? ¿Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ganó Félix? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La batería sigue ahí? Se quedó sin tiempo Oh Se quedó sin tiempo Se quedó sin tiempo Félix ganó Porque White Light Se quedó sin tiempo Se quedó sin tiempo Así reconstruir la base No me lo puedo creer Qué locura más grande En 42 segundos Se muere White Light En 42 minutos En 42 segundos Se muere White Light Lo único que tiene que hacer Es resistir Oh Se cumplieron los 42 segundos Oh Pero que épico Que épico Loco Ajpe